Hola amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Y lo que hacemos en El Repaso cada semana es volver al texto del Evangelio del domingo anterior para quedarnos con alguna frase que tal vez nos ayude a percibir mejor la riqueza que siempre tiene la Palabra de Dios. Estamos convencidos de que esa Palabra tiene abundante, abundante fruto para nosotros y estamos convencidos de que esa Palabra no se agota simplemente con una homilía. Por eso este Repaso es una manera de buscar un poco más de esos tesoros que tiene la Palabra y buscar que esa Palabra impregne más nuestros corazones. En El Repaso siempre vamos al texto original, al texto griego y nos ayudamos de alguna sencilla melodía. Gracias por estar aquí, yo soy Fray Nelson Medina y en este momento vamos a hacer una oración, una pequeña oración, pidiendo a Dios que nos conserve en amistad con Él sobre todo y que nos ayude a percibir estas riquezas de la Palabra. Así que disponte, disponte por favor para acoger la Palabra Divina. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos mis amigos con el texto que tenemos en esta semana. ¿Recuerdas de dónde fue tomado el Evangelio pasado? Pues claro que sí, fue tomado de San Mateo. Estamos en el año de San Mateo, esto se llama el ciclo A de los domingos. En los domingos de este año prácticamente todos los evangelios van a ser tomados de San Mateo. Hay algunas excepciones de textos que tomamos de Lucas, perdón, de San Juan, pero la gran mayoría son de Mateo y esta vez estamos, ahí lo ves en pantalla, el texto griego de Mateo 5, 44. Aunque yo debería ponerle aquí este CF que está indicando que no es el texto exacto, sino que se ha acomodado. Por ejemplo, esta frase que aparece aquí primero, es una frase que nosotros vamos a repetir, fíjate que aquí la repetimos, y en el texto original no está repetida. Bueno, escuchemos esta melodía, espero que te guste y espero sobre todo que esto ayude a que la palabra tome una victoria cada vez mayor en nuestra vida. Ese es básicamente el texto en el que estamos, son palabras de Cristo, palabras de Cristo, tal vez este agapate, cierto, el verbo agapao, tal vez esto ya te está sonando de por dónde van, por dónde van estas palabras, qué sentido, qué mensaje tienen para nosotros. Volvamos a escuchar, y escuchemos no solo con los oídos, escuchemos con el corazón. Ego del Ego Jumin, agapate tus extros jumin, Ego del Ego Jumin, Ego del Ego Jumin, Agapate tus extros jumin, Ego del Ego Jumin, Pro seúgez de jiper, Pro seúgez de jiper, Pro seúgez de jiper, Pro seúgez de jiper, Muy bien, aquí tienes la transliteración, es decir, cómo, ¿Cómo se escribiría esto en nuestra lengua? Ego del Ego Jumin, Observa, siempre lo comentamos, Esta Y se pronuncia como al estilo de la Y francesa, Como una combinación entre la I y la U, Ego del Ego Jumin, Ego del Ego Jumin, Agapate tus extrus, Echthrus, 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 O sea que este sonido, Es como un poquito la zeta, Que pronuncian muchos españoles, Echthrus, 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 Ego del Ego Jumin, Pro seúgez de, Fíjate, Pro seúgez de, Jiper, Jiper, Tondioconton Jumás, Ego del Ego Jumin, Agapate tus extrus, Echthrus, 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 Son palabras de Cristo. Este ego es yo. Ego de lego humín. Lego es decir. Este de muchas veces es una conjunción adversativa leve. Ego de lego humín. Pero yo digo a vosotros. Pero yo os digo. Agapate. Amad. Tus ectrus humón. Los ectrus son los enemigos. Enemigos. Tienes una raíz que indica que son los de fuera. Los extraños. Los raros. Los de fuera. Ego de lego humín. Agapate tus ectrus humón. Amad a vuestros enemigos. Ego de lego humín. Yo os digo. Esa parte la repetimos nosotros. Proseu geste. Eso es del verbo proseu homai. Que significa orar. Proseu geste. Orad. Hyper. Es la intención. Por quien se ora se pone con esa preposición hyper. Nosotros lo traduciríamos aquí como por. Orad por. Ton dioconton humás. Los dioconton. Dioconton. Está indicando. Está en un genitivo plural. Y está indicando los perseguidores. Ese dioco es perseguir. Entonces ton dioconton son los que nos persiguen. Entonces dice Cristo. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. Ego de lego humín. Agapate tus ectrus humón. Ego de lego humín. Proseu geste. Per. Ton dioconton humás. A ver la última vez. Ego de lego humín. Agapate tus ectrus humón. Ego de lego humín. Proseu geste. Per. Ton dioconton humás. Proseu geste. Per. Ton dioconton humás. Orad. Orad por los que os persiguen. En cierto sentido este versículo 44 del capítulo 5 de San Mateo. Nos lleva como al corazón mismo del evangelio. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.